Hoy, 11 de julio, es el Día Nacional de los Combatientes de Incendios Forestales en México. Felicito a todos los combatientes de incendios forestales de Quintana Roo y de todo México. Hoy es un día muy importante en la que celebramos a los hombres y mujeres guerreros que combaten los incendios forestales. En este día se recuerda a quienes han perdido la vida o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de los bosques y selvas de México. Un recuerdo a quienes entregaron su vida en cumplimiento de su trabajo. En este día se reconoce a estas personas por su nivel de compromiso y dedicación en defensa de los bosques y selvas de nuestro país. En este día se considera también como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados. Hoy 11 de julio, día de los guerreros, los combatientes de incendios forestales. Muchísimas felicidades por este importantísimo trabajo que desempeñan. Tío, dale. Está venido la lluvia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, vamos saliendo. ¿Cayó? ¿Nunca habéis visto la camilla así? ¿Sí? ¿No crees? ¿Todo? ¿Nunca habéis visto la camilla así? ¿No crees?